Jairo Samaniego, miembro de la Fiscalía del Ministerio Público de Panamá, explicó que luego de una investigación iniciada el 6 de noviembre de este año, se logró el rescate de 18 víctimas de secuestro, abuso sexual y extorsión. Eran sometidas a tomar licor y bajo esa condición la violó. Algunas se le contactó a sus familiares a través de sus propios celulares que le habían sido robados por este sujeto. Y de esa manera él se procuraba un provecho ilícito monetario, pero también satisfacción sexual de esta persona. Samaniego informó que las víctimas eran privadas de su libertad y eran sometidas a vejamenes y ultrajes, condicionadas en su voluntad de resistencia de manera psicológica. Se ordenó una detención de esta persona, una persona que probablemente su identidad no esté legitimada y que probablemente pueda responder a otro nombre. Ahora mismo se están haciendo esas averiguaciones de rigor y se ordenó la detención por un plazo de seis meses. Las víctimas con edades comprendidas entre los 21 a los 27 años están recibiendo atención psicológica, ya que fueron torturadas bajo el condicionamiento de amenaza e intimidación a ellas y a sus familiares. Las autoridades informaron que el opresor está bajo arresto y que aunque la investigación inició por trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual, durante su avance fue arrojando la presencia de otros presuntos delitos como promover, dirigir, organizar, financiar o gestionar la explotación de personas.